Fuerte y recuperándose, así se encuentra López Obrador, afirmó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Aclaró que el presidente no ha recibido la vacuna contra COVID. Sánchez Cordero agradeció a jefes de Estado como Joe Biden, Justin Trudeau, Vladimir Putin y Angela Merkel sus muestras de solidaridad. Por su parte, Hugo López-Gatell informó que por respeto a la privacidad de López Obrador no se revelarán datos sobre su estado de salud. Además, Sánchez Cordero se hará una segunda prueba de COVID, esto tras dar negativo en una prueba rápida y otra PCR. El canciller Marcelo Ebrard, quien también dio negativo al virus, se someterá a una segunda prueba el día de mañana. El canciller continuará trabajando desde su casa. Ambos tuvieron contacto con el presidente este fin de semana. Y Carlos Slim evoluciona favorablemente tras dar positivo, él también, a coronavirus. En redes sociales, su hijo, Carlos Slim Domit, notificó que el empresario de 80 años fue diagnosticado con el virus la semana pasada. Detalló que lleva su tratamiento en el Instituto Nacional de Nutrición. Precisó que se encuentra bien y que sus síntomas son leves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!